Bueno, hoy el vídeo es serio, vídeo de mantenimiento de cómo dejar una bici niquelada para una carrera que tenemos en 10 días, Mediterranean Epic, después de toda la pedazo de traya que le hemos pegado este año, tanto en la Titan como en Colombia, como por todo el mundo Bueno, familia, aquí tenemos a Sherlock Holmes investigando a ver si encuentra alguna cosilla por aquí Sergi, vente, hombre, dame un abrazo, hombre Para abrazar a la gente que mide 2 metros, ya la cosa está complicada Le he visto aquí, viendo el elemental querido Watson, a ver qué encontraba por la bici, muy interesado ¿Cómo ha ido la investigación? Pues hombre, la investigación es que te has pasado por Uruguay, por México, por Argentina y no me has pasado a ver a mí, la bici está hecha un caldo ¿Tú te crees que llegamos aquí y lo primero que hacemos ya es la bronca? Pero veo que has estado investigando bien el canal, eh Hombre, te seguimos, vamos ahí a tope Bueno, estamos en Riders Boutique, toca ahora irse para la Mediterranean Epic que es la primera carrera que hacemos esta temporada en dúo mixto con Laura Celdrán que me va a sacar las pegatinas bajando y como no vigile, subiendo también y como es una carrera muy pedregosa, con mucha bajada técnica, con subida dura hemos dicho, vamos a ver a Sergi porque esto lleva, como bien dice Uruguay, México, Argentina, mucha tralla, mucha piedra, mucho pinchazo, mucha caída ¿Qué le vamos a hacer a la bici? Pues os explico la bici Venga, vamos allá, a ver Lo primero de todo le vamos a tener que pegar una buena limpieza Vale Que está guarrilla la bici Bueno, porque también hemos entrenado, es importante que esté guarrilla, ¿no? No, no, yo cuando veo una bici así de sucia me da alegría Le cambiaremos la cadena y plato porque tiene desgaste, porque aquí hay kilómetros Haremos pastillas delante y traseras Cambiaremos el disco trasero también, porque ya empiezan a tener rebaba El pedalier está bastante picado, también lo cambiaremos Haremos un engrase de la dirección, cambiaremos cubiertas, repondremos líquido tubeles Y bueno, le daremos un repaso general, cambiaremos cable, funda, reapratamos tornillería Le daremos una revisión a mega full O sea, es lo que se conoce como un completo, ¿no? Ahí está, un completo Lo del final feliz ya lo veremos en la carrera Si la carrera acaba con final feliz o no, que esperemos que sí, no pinchemos ni nada Pero de momento hoy le hacemos el completo Lo tienes Venga, vamos para allá Vamos a empezar con el cambio de cubiertas Hemos elegido esta combinación de Maxxis La Arden Race delante y la Icon trasera Ambas las hemos cogido con Exo Protection, ¿vale? Podéis fijar aquí el Exo El Exo es un refuerzo lateral para evitar cortes y rajas Sobre todo, pues en trialeras, que estás bajando y pillas una piedra afilada Le pegas el corte, pues con esto lo vamos a quitar Así que vamos a montarlo y vamos a meterle el líquido Antes de poner el fondo de llanta, lo que vamos a hacer es limpiar muy bien el aro Para que el nuevo fondo nos quede bien enganchado y que no se nos levante Hemos limpiado muy bien el interior del aro Pegaremos el fondo de llanta Esta era la válvula que llevaba él puesta Y esta es la que vamos a montar Vamos a montar una un poquito más larga Porque como la rueda tiene un poco de perfil Le quedaba muy corta para inflar Tenía problemas Entonces con esta más larga Vamos a solucionar este problema Le hacemos el agujero Que es por donde va a pasar la válvula Vamos a meterle el líquido Lo movemos bien para que se mezclen todos los componentes Y ya que son unas cubiertas nuevas Vamos a ser un poquito generosos a la hora de ponerle el líquido Más que nada porque si tienen algún poro así que lo pueda sellar todo bien La vamos a dejar a dos y medio Y la delantera a dos Lo siguiente que vamos a hacer va a ser cambiar el plato y cambiar el pedalier Así que empezamos sacando las bielas Perfecto, pues ahí tenemos el pedalier cambiado Pues ahora vamos a ir a atacar a los frenos Vamos a cambiar las pastillas delante y atrás Pero no vamos a hacer un cambio de pastillas simple Sino que vamos a engrasar los pistones Con este bastón del oído, con el algodón y con esta grasa Lo que vamos a hacer es sacar hacia afuera los pistones Engrasarlos muy bien y volverlos a montar Para que salgan los dos por igual Que no salga uno más que otro Y así evitaremos roces Y las pastillas vamos a montar las originales de Shimano Pero os explico, hay dos tipos de pastillas Las orgánicas y las metálicas Vamos a meterle las orgánicas Porque dan una mejor frenada Y evitan bastantes ruidos Sobre todo mojado El típico ruido de Pues lo evitamos Y además vamos a montar estas de aquí Que son refrigeradas Esto va a ayudar a la ventilación de la pastilla Cuando en una bajada se sobrecaliente Pues con esto ayudará a enfriarla Mediante la ventilación con el aire Ahora vamos a hacer un engrase de dirección Aprovechando que no tenemos la rueda Engrasamos la dirección Que es un momentito Fijaos como está esto De grasa, de tierra Todo ahí acumulado Así que le hacemos limpieza Y engrase rápido Vale, pues ya lo tenemos engrasado En el siguiente paso Vamos a montar las ruedas Vamos a centrar las pinzas Y para ello vamos a hacerlo Engrasando los ejes Para que se deslicen bien Por el interior del borde Vale, pues ahora ya solo nos queda Montar la cadena Ajustar los cambios Y por último cambiaremos los puños Así que empezamos por la cadena Empezamos a colocar por el plato La pasamos por el piñón Le damos las vueltas a la rulina Y ahora nos quedará Cortarla a la medida correcta La tronchamos Para poner el enganche Vamos a destensar el cambio Para que podamos trabajar Sin tensión en la cadena Y nos sea más cómodo Y montamos el enganche rápido Ahora como no está cerrado Lo que hacemos es Pasarlo En la parte superior Lo tenemos aquí Aguantamos la rueda Y hacemos el gesto de pedalear Y fijaros aquí Que esto se va a entrar en el sitio solo ¿Lo veis? Pues Ahí está Ahora vamos a ajustar los cambios Para ello vamos a cambiar el cable Porque se nota el exceso de fricción Y no acaban de ir finos Aflojamos El fricionero del cable Cortamos el sobrante del cable Y ahora que ya lo tenemos cortado Lo podremos sacar por la maneta Soltamos el mando Para poder cambiar el cable Abrimos Por aquí Ponemos el cable nuevo Si quiere entrar Ahí está Comprobamos que haga los clics Ponemos la tapa Y lo volvemos a anclar En el manillar Probamos Ahora nos va a salir el cable Por ahí atrás Ahí lo tenemos Hacer la vuelta Por el cambio Vale Una vez que hemos cambiado el cable Ahora vamos a ajustar la tensión Le damos tensión Hasta que nos sube Ya lo tenemos ajustado Corto el sobrante Y le pondremos un terminal Para que no se deshilache Todo el cable Ahí está Y para terminar Le cambiaremos los puños Que los tiene bastante comidos Yo no sé si se agarra con las manos O con los dientes Pero le cambiaremos Y le pondremos unos easy grip Y para acabar de montar los puños Montaremos los tapones Super importante Parece una tontería Pero si te caes Y no llevas los tapones puestos Te puedes clavar el manillar Sobre todo en la zona abdominal Con el tapón Te vas a hacer polvo igual Pero por lo menos no te lo clavas Perfecto Pues ya lo tenemos listo Vamos a probarla un poquito Que todo esté ok Y que no falle nada Y listo para la guerra Bueno Pues por mi parte Yo creo que estamos todos listos Ahora solo falta que el jabalí Le meta caña En la transmediterránea ¡Suscríbete al canal!